a mí me ayude y que me confirme el audio. Perfecto, perfecto. Bueno señores, cerramos el telón la noche de hoy. Mira cómo está, mira cómo usted va a cerrar el telón ahí, contento detrás de mí. Hoy señores, es nuestro último día en este Networking Week. Muchas gracias a todos por estar en este Networking Week durante toda esta semana. Ha sido una semana llena de challenge, retos, hemos aprendido bastante, aprendimos de IPv6, aprendimos de Windows Server, de Linux, de programación de redes, entonces hemos aprendido de todo, de todo. Entonces, como hemos aprendido tanto, vamos a hablar entonces de ciberseguridad. Entonces, nosotros tenemos por aquí un especialista en ciberseguridad en blockchain y en cloud computing. Hay mucho que decir de él, pero hay pocas palabras para describirlo. Tiene un mayor magister en ciberseguridad, también tiene un magister en dirección de empresa tecnológica. posee las certificaciones de micro-tea, certified network associate, RUKU-wise, level one, Fortinet, tiene la ANS4, ANS5, también tiene ANS7, tiene Cisco Cyberpops, también posee certificaciones en RUKU. Tiene más de experiencia en el sector gobierno, ONG y en empresa privada. Gestión, infraestructura de red corporativa y también experto en seguridad. Trabaja con Firewall, IPS y ADS. O sea, es un hombre completo. Yo, para describirlo, necesito más tiempo. Necesito por lo menos 15 a 20 minutos. También es el hombre que de vez en cuando le gusta llamarme para decirme, tengo un par de dólares por aquí que no quiero usar. Te lo voy a dar. es docente de nuestra, verdad, gloriosa institución, Belitra. Y con ustedes, señores, yo le tengo aquí a Manuel Guerrero. Muchos lo conocen porque también es una persona muy activa en las redes sociales, en ese mundo de Fortinet. Es un Fortiman, un Fortigay también. Y lo conocemos porque es participante de Cano Academy, otra de nuestras semillas, fruto de Litra, y dándolo mejor de sí para todos ustedes. Señores, yo lo dejo aquí con Manuel, pero antes de dejarlo con Manuel, si ustedes desean aprender más de seguridad, si quieren aprender más de redes, si quieren ser como ese gurú, va a presentar ahora este tema, ya ustedes saben dónde tiene que ir. Tenemos los tecnólogos en redes, tenemos tecnólogos en seguridad, muy importante, tenemos tecnólogos en forense, para esa persona que quieren ver cómo se, cómo la estructura de un malware, cómo se hace levantamiento forense a nivel de tecnología, tenemos ese tecnólogo, tecnólogo en videojuegos, tenemos tecnólogo en desarrollo, multimedia, en fin, todo lo que usted necesita para hacer su vida tecnológica mucho mejor, lo que se encuentra aquí, en nuestra casa matriz. Señores, con usted y a Manuel. Manuel, ¿cómo te sientes, hermano? Buenas noches, Nelson, confírmame que el audio está correcto y que me puedes escuchar de manera satisfactoria. Claro, te escucho muy bien, y más con ese micrófono que tú tienes ahí, de YouTube, el profesional y del ocultor. Gracias, Nelson, por tu presentación. Yo hago eco de tus palabras y te las replicos hacia ti, porque eres una persona que me honra en introducirme en esta finalización de este ITLA Week y de verdad que siempre he reconocido de la misma manera tus capacidades y tu valor humano y profesional. Y nada, venimos aquí a dar un poco de lo que hemos aprendido de manera muy humilde. Quiero dejar claro que no me lo sé todo, sino que el único que se lo sabe todo es Dios, pero, así como mencionó mi colega Nelson Mieses, yo soy una semilla del ITLA que hice el tecnólogo en redes entre el año 2007 al año 2009 y hemos tenido un periplo de, podemos decirlo así, de distintas certificaciones y educación a nivel de grado y de posgrado. Hoy voy a tener el honor de compartir, perdón, en esta noche con ustedes uno de los temas que personalmente me llama mucho la atención por lo que hoy en día ha generado la ciberseguridad en todas las empresas sin importar su índole. ¿Por qué el tema de la ciberseguridad? Porque no existe una empresa que no quiera participar de la dinámica económica, ser competitiva, si no tiene integrada las tecnologías de información y comunicación. Como ustedes saben, las tecnologías en sí mismo abren vectores de amenazas y por esto las carreras de ciberseguridad han tomado un auge significativo. También en medio de la pandemia nosotros vimos cómo las tecnologías de la información apoyaron el teletrabajo también la transformación digital de muchas de las empresas. Me quiero permitir presentar una diapositiva que nos va a servir de guía en esta pequeña exposición que vamos a hacer. Luego de la parte de la diapositiva vamos a hacer algunos laboratorios para poder poner en práctica los elementos de ciberseguridad del tema que nos compete. presento a continuación. Bien mis estimados nuestro tema se titula ciberseguridad en arquitecturas cliente servidor pero ¿de dónde viene este término de la arquitectura cliente servidor? Básicamente si nosotros nos remontamos unos años atrás en la década del 1960 específicamente en esa década existían lo que era la arquitectura de computación centralizada. Ese término hace referencia a que cada una podemos decir así de las computadoras en sí no procesaban información sino que se conectaban a un servidor centralizado quien era el responsable de procesar la información y devolver ese requerimiento petición e información en la pantalla de ese computador que en ese momento no era computador eran terminales que se le decían aquellas estaciones de trabajo que consultaban la información en un servidor centralizado pero quiero acompañar todo este periplo que vamos a tener en esta diapositiva con informaciones precisas que he podido canalizar de fuentes importantes que ustedes pueden validar conmigo. En primer lugar vamos a ver lo siguiente terminologías básicas en sí la idea de la palabra cliente y quiero comenzar de esta manera no es más que una persona o una organización que utiliza un servicio pero si lo extrapolamos a nuestro ambiente de tecnologías resaltando que el ITLA como institución académica número uno en República Dominicana a nivel de todas las materias y de todas las carreras de tecnología podemos decir que el término cliente es una computadora o dispositivo que técnicamente a partir de ahora de esta presentación le vamos a llamar el host ¿Por qué? Porque en el laboratorio vamos a ver una pequeña topología donde vamos a tener múltiples host es decir tres computadoras interactuando en un ambiente también nos dice que realmente estos clientes utilizan servicios y aceptan la información hay que destacar que hoy en día se le llama dispositivo cliente a cualquier dispositivo que tenga la capacidad de procesar información como es un computador convencional una CPU también computadores portátiles estaciones de trabajo dispositivo IoT o el internet de las cosas o dispositivos compatibles con redes similares y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis en los presentaciones que tuvimos en los días anteriores en esta semana de presentaciones del área de redes y de seguridad del ITLA hablamos mucho de la importancia de las redes sistemas operativos y todo el ecosistema que compone una superficie tecnológica pero fíjense que finalizando el párrafo número uno nos indica cualquier dispositivo compatible con redes similares quiere decir que las redes de comunicación de datos son críticas para cualquier ambiente cliente servidor y ya desde ahí sabemos que una red en sí misma se desprende de muchas cosas pero también en sí misma viene con muchas vulnerabilidades pero si vemos en el párrafo número dos y miren que interesante vamos a leer esto que nos dice menciono un servidor en el entorno de tecnología de información es una computadora remota que brinda acceso a datos y servicios estos pueden ser servidores físicos pero ahora como tenemos computación en la nube se incorpora otra variable a lo que tiene que ver con las arquitecturas cliente servidor pero en las tres últimas oraciones del párrafo número dos sale algo muy importante a relucir el servidor maneja procesos como correos electrónicos alojamiento de aplicaciones conexiones a internet impresión y más quiere decir que no podemos encasillar el dispositivo llamado servidor que haga una sola función vamos a generalizar de que el servidor es una computadora que brinda datos y servicios a que nos lleva todo esto de que la arquitectura cliente servidor tiene características dos específicamente que son genéricas sin importar la superficie tecnológica por ejemplo las aplicaciones de cliente como las de servidor interactúan directamente con un protocolo de capa de transporte que quiere decir esto a nivel de comunicación se necesita un protocolo que se encarga de establecer las reglas y pautas para que un cliente y un servidor se comuniquen de manera organizada pero también nos dice que este proceso cuando se establece la comunicación y permite a las entidades enviar y recibir información y ahí quiero destacar algo en ese envío y recepción de la información entre el cliente y el servidor citando la característica número uno nace una vulnerabilidad y quiero aprovechar el momento para definir y también respetar aquellos que nos visitan en esta conferencia el tema técnico de vulnerabilidades y amenazas primero una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser de nacimiento que existe en un sistema de información por ejemplo los sistemas con características CRM o sistemas con características ERP que son los sistemas de carácter financiero más utilizados pueden venir con vulnerabilidades un sistema operativo como Windows un sistema operativo sobre licenciamiento libre como Linux o como los de Apple también pueden venir con vulnerabilidades ahora bien una amenaza es la acción de potencializar la vulnerabilidad mediante una ejecución es decir la amenaza es lo que me dice a mí qué tan rápido o qué tan fuerte se puede explotar esa vulnerabilidad entonces dentro de nuestro tema cliente servidor nos hemos dado cuenta que en el proceso de enviar y de recibir la información en sí mismo eso trae riesgos y el riesgo nos va a permitir potencializar la probabilidad de que ocurra la ejecución de una amenaza que explote una vulnerabilidad ahora bien no quiero asustarlos desde ahora porque la característica número dos nos menciona lo siguiente tanto la computadora del cliente como la del servidor necesitan una pila completa de protocolos citando y volviendo hacia atrás de lo que mencioné protocolos son reglas de comunicación para un envío y recepción de información de manera organizada pero destaquen negritas lo siguiente el protocolo de transporte emplea protocolos de capa inferior para enviar y recibir mensajes individuales voy a poner esto más aplatanado y pido disculpas por el término aquí lo que quiere decir que hay un protocolo que se encarga que de manera organizada invocar otros protocolos inferiores para que la información se pueda enviar y recibir y aquí aparecen dos actores muy conocidos en el mundo de las redes actor número uno el protocolo de transporte TCP y actor número dos protocolo de transporte UDP esos dos caballeros lo que se encargan es de orquestar que podamos enviar y recibir la información de manera organizada me permito adelantar la presentación por razones de tiempo y ver lo siguiente temas de funcionamiento cuando digo temas de funcionamiento quiero destacar los siguientes para no leer tantos ni aburrirlos miren lo que nos dice en este primer párrafo destacado en negritas las páginas web dinámicas la interacción con las bases de datos la autenticación de identidades y las notificaciones push es parte de ese proceso de envío y de recepción que ocurre del lado del servidor entonces fíjense que una arquitectura cliente-servidor involucra hoy en día un universo de procesos que pueden verse con páginas web con bases de datos con autenticación y consulta como tal en el laboratorio que yo quiero presentarle nosotros queremos dar a conocer qué tan vulnerable puede ser una infraestructura cliente-servidor que maneje páginas web ¿por qué? porque hoy en día las arquitecturas cliente-servidor se han movido a crear desarrollos webs por la simplicidad que tienen a la vez de poder utilizar esas mismas aplicaciones webs en cualquier dispositivo recuerden lo que les dije en el primer slide que hoy en día cualquier dispositivo que pueda procesar información se le puede llamar a un cliente y aquí tenemos los smartphones las tabletas el IoT o el internet de las cosas y así por el estilo por lo tanto los aplicativos cliente-servidor que utilizan el mecanismo de páginas web tienen un porcentaje muy elevado dentro de las implementaciones de las empresas ahora bien miren lo que nos dice el párrafo número 2 y comienza con una palabra el problema que hay con alojar todos estos procesos del lado del servidor es que cada solicitud que implique uno de ellos tiene que recorrer un camino entre el cliente hasta el servidor y eso es cada vez entonces esto tiene un problema esto produce latencia que esto es un término del área de redes en el cual quiere decir cuánto tiempo le va a tomar esa solicitud llegar desde un cliente o dispositivo tecnológico hacia ese servidor que me va a ofrecer un servicio y vamos a tomar como ejemplo lo de una página web estoy en la empresa una empresa X entro al sistema que es por una página web que utiliza la organización ¿para qué? para llevar procesos de finanzas procesos operativos procesos comerciales desde mi computadora hacia esa página cuánto tiempo le toma a la red aunque eso hoy en día no puede ser tan relevante por el hecho de que tenemos más acceso al tema de ancho de banda es importante destacar pero nos dice que por esta razón las aplicaciones actuales ejecutan códigos en el lado del cliente y en un caso es el uso de representación de páginas web dinámicas en tiempo real mediante la ejecución de scripts en el navegador que hacen cambios en el contenido que ve el usuario y por esto quise colocar esta nubecita y hago referencia también a la película de transformers que hubo una película que se destacó mucho que se llamaba el lado oscuro de la luna y aquí aparece el lado oscuro de la comunicación cliente servidor que en ese proceso de enviar y de recibir aparecen vulnerabilidades se explotan las amenazas y el nivel de riesgo aumenta pero vamos a pasar ahora a la parte de ciberseguridad y cuál es esta parte los problemas y aquí quiero introducir una parte un poco técnica desde la perspectiva de que tengo que mencionar tecnicismo para poder penetrarnos al mundo de las arquitecturas cliente servidor por ejemplo cuando un desarrollador crea un programa este utiliza un código fuente código fuente son todas las instrucciones que esa persona programó para que para que ese sistema haga ejecuciones instrucciones y llame componentes para ponerlo de una manera bien sencilla ahora bien cuando este sistema como tal está compilado que significa que ya el sistema está terminado y se puede ejecutar o del lado del servidor o del lado del cliente aquí hay un pequeño problema y nace lo que se llama el cracking de lenguaje de programación lo que se conoce en el mundo del hacker ético como la técnica de ingeniería inversa ¿qué es lo que sucede aquí? existen técnicas que me permiten a mí mediante procesos de análisis de binarios y por eso le pedí disculpa por estos tecnicismos que yo puedo hacer la ingeniería inversa a un código que ya fue elaborado te dirán pero eso suena como muy técnico muy difícil al final ¿qué vamos a lograr con todo esto? se logra lo siguiente número uno explotar las vulnerabilidades que trae ese sistema como tal número dos irme más allá de las vulnerabilidades y tener la capacidad de afectar directamente el motor de base de datos donde se armacena la información con este motor de base de datos ya vulnerado ¿qué yo puedo hacer? modificar toda la información extraer la información que es normalmente lo que hace el silver delincuente con el propósito de que de extorsionar a la empresa que se le hizo ese proceso de vender esa información o simplemente dejar esa empresa de manera inoperativa ¿de qué manera? luego de que el silver delincuente hace la ingeniería inversa del lenguaje de programación y se afecta el sistema como tal descubro el motor de base de datos yo puedo cifrar la base de datos mediante la ejecución de malware y el más conocido de todos es el ransomware donde yo puedo cifrar esa base de datos para dejar inoperativo el motor de base de datos y por consiguiente la aplicación que responde a clientes dejará de funcionar es decir ahí se cae toda la estructura en un ambiente cliente servidor yo sé que ustedes dirán wow pero eso debe ser muy abstracto o difícil de realizar pero hay que destacar lo siguiente este es uno de los problemas que tiene la arquitectura cliente servidor y me fui más allá este es uno de los problemas más grandes pero también uno de los problemas que no no se puede vulnerar tan fácil porque se necesita un ataque con server delincuentes que tengan alto nivel de conocimiento que conozcan el sistema y puedan explotar un programa compilado como tal pero vamos a irnos a un nivel más mortal es decir que desde República Dominicana hasta cualquier país del mundo lo que voy a exponer ahora lo puede hacer una persona con un conocimiento digamos intermedio ¿Cuáles son otras vulnerabilidades? En primer lugar están las vulnerabilidades que tienen que ver con el análisis de tráfico de esas conexiones que están en ambiente cliente servidor ¿Cuál es el problema? En muchas empresas y lamentablemente en empresas de nuestro país se da la tarea de utilizar arquitecturas cliente servidor se monta un sistema en un servidor se le dice a los usuarios tú vas a acceder de esta manera y obvian completamente lo que se llama un análisis de seguridad de ese sistema número uno el sistema no pasa por ningún algoritmo de cifrado para poder cifrar la comunicación ¿Qué significa esto? que entre el computador y el servidor la información viaje por protocolos seguros que eviten que un civil delincuente que esté dentro de su red o que la haya penetrado o vulnerado de cualquier manera pueda robar esas informaciones ¿Cuáles? Otras se tienen el robo de sesiones que oigan y le estoy mencionando problemas que no son nuevos pero lamentablemente las empresas y nosotros porque tenemos que hacernos partícipes de esta situación seguimos siendo vulnerados por las mismas vulnerabilidades que han nacido hace una década y hace dos décadas por la mala ejecución de arquitecturas cliente-servidor sin las mejores prácticas la idea del robo de sesión y más ahora que todos los aplicativos se están moviendo a interfaces web es el hecho de que cuando usted se conecta a un sistema este sistema le genera lo que se llama un token de sesión vamos a ponerlo que eso es como un número de cédula cuando mi computador se conecta al sistema ese número de cédula permite que el servidor puede intercambiar información con el computador y siempre él va a saber a quien devolver la información como tal y mantener esa sesión activa la idea detrás de todo esto es que entre el cliente y el computador exista una numeración para que ellos dos compartan las informaciones ya sea de autenticación o de consulta dentro del sistema sucede que eso hoy en día se puede vulnerar y se puede vulnerar desde hace mucho no importa si usted tiene múltiples factores de autenticación y usted dirá pero se dice que la autenticación de múltiples factores viene a corregir todo esto sucede que dependiendo de cómo se implemente los múltiples factores de autenticación en un cliente puede evitar o puede permitir que el robo de la sesión aún permita ingresar al sistema lamentablemente hay que decirlo el multifactor autenticator es una solución que viene a mitigar los problemas de autenticación en los sistemas de arquitectura cliente-servidor otro muy conocido es que se pueden explotar vulnerabilidades en los motores de bases de datos que vienen con configuraciones por defecto ¿qué significa esto? se instala un motor de bases de datos en MySQL o en SQL Server para citar esos dos esos dos motores de bases de datos pero se instalan sin las mejores prácticas se sigue utilizando usuarios por defecto usuario administrador o usuario SA para hacer todas las tareas y esta comunicación perdón esta credencial de estos usuarios se mueve en toda la red no se le aplican las mejores prácticas para cuando el usuario almacene la base de datos se cifre cada uno de los campos y cada una de las tablas de la base de datos y el motor responde por puertos de protocolos como vimos en slides anteriores que ya son conocidos un motor de base de datos SQL selva y habla por el puerto 1433 existen demasiadas maneras como un ataque de denegación de servicio de yo poner exhausto ese puerto y tumbar el motor de base de datos porque no puede responder a la cantidad de solicitudes como tal pero si yo no puedo llegar al motor de base de datos me voy al aplicativo web que tampoco tiene las mejores prácticas en el ambiente cliente servidor puedo hacer un ataque de inyección de SQL cross-site scripting y de alguna manera u otra vulnerar la base de datos como tal pero no quiero cansarlo con tantas teorías y quiero que veamos de manera muy sencilla cómo podemos utilizar instrumentos que están a la mano de muchos podemos decirlo así ciberdelincuentes que lo utilizan para hacer cosas muy malas pero también son instrumentos que nosotros como docentes y profesionales de la seguridad podemos utilizar para ver el nivel que tienen nuestras plataformas de infraestructura cliente servidor y yo voy a hacer dos cosas uno cómo es el proceso de hacer un ataque dentro de una red para digamos poner de manera exhausta una infraestructura cliente servidor elaboraremos un ataque conocido como denegación de servicio o denial services un ataque sencillo y básico para que ustedes vean lo fácil que se puede gestar número dos vamos a simular que tenemos un ambiente cliente servidor y me conecto a la plataforma digamos al sistema de la empresa por una página web yo he preparado una infraestructura con una página web vulnerada que no tiene ningún mecanismo de seguridad pero que les aseguro que muchos de ustedes han visto este tipo de conexión en sus empresas y ustedes dirán bueno si él lo hizo en cuestión de cinco minutos quiere decir que yo también lo puedo hacer y cerrar esa vulnerabilidad porque el propósito de todos estos talleres que Litla como institución quiere presentar es educar a la comunidad de estudiantes que nosotros tenemos también dar a conocer el nivel académico con el cual nosotros nos desarrollamos y a la vez poder dar a conocer a toda la población una educación sobre tecnología en diferentes ámbitos en las sesiones pasadas vimos presentaciones maravillosas con docentes muy capacitados que yo personalmente los felicito a todos de manera pública así que pasemos a la parte práctica no sé si mi colega y amigo Nelson se encuentra presente para saber si puede canalizar algunas preguntas en el chat en lo que vamos preparando en el laboratorio de hecho si tengo una cuanta pregunta por acá en el chat bueno voy diciéndome ahora para levantar el para levantar el ánimo no si hay una cuanta preguntita por aquí eh aquí me pregunta que si solo el estado de hoy en reunión valen las horas que si solo en el estado de hoy en la reunión valen las horas esta pregunta está como un poquito confusa ya me ve ah lo que pasa es que alguna persona están saludando por la sección de preguntas y respuestas Manuel no DOS también también es llamado el ataque de negación de servicios también es llamado ataque DOS y la respuesta a eso es sí es lo que Manuel se va preparando DOS significa Deny of Service Attack verdad lo cual es un ataque donde nosotros tratamos de tumbar un servicio de un servidor o de una aplicación pero Manuel para que tú sepas estos muchachos durante la primera fase ellos atienden y escuchan y cuando empieza el laboratorio entonces llueve la pregunta pero llueve excelente mira Nerso confírmame si puedes ver parte del laboratorio que estoy presentando vemos Cali virus sí miren para conocimiento de aquellos que nos están visualizando y no dominan bien la parte técnica pensando que nos visita toda clase de público estoy utilizando un sistema operativo llamado Cali Linux el cual tiene muchísimos años siendo uno de los sistemas operativos protagonistas para la ejecución de herramientas para lo que tiene que ver en testing es decir vulnerar detectar problemas que ocurren en una arquitectura cliente servidor todo lo que yo voy a hacer aquí es en un laboratorio cerrado no voy a interactuar con ninguna plataforma pública por el régimen de consecuencia que puede traer lamentablemente estos mismos sistemas operativos porque Cali es uno de ellos de los que se pueden utilizar traen herramientas que lo puede utilizar tanto una persona para una buena intención como una persona para una mala intención lo que hoy en día se conoce como el grupo de los red team y el grupo de los blue teams los que atacan y los que defienden pero en el litra siempre somos del lado blue como tal del lado bueno entonces ¿qué vamos a hacer? miren voy a utilizar Cali Linux como mi instrumento para poder gestar los ataques digamos necesarios también tengo los siguientes instrumentos tengo un servidor en Windows Silver el cual tiene dos ambientes de páginas web este tiene un gestor de páginas web sobre el rol de IIS y también tenemos otro sobre Sound donde tengo MySQL y Apache también corriendo y estos me van a permitir poder gestar los que le mencionamos ataques de denegación de servicio y luego vamos a ejecutar un ataque de main in the middle para poder hacerlo sencillo y ustedes vean que rápido se puede gestar la parte de las vulnerabilidades y de las amenazas en los ambientes cliente servidor entonces voy a llamar aquí una consola y vamos a ponerla esta un poco más pequeña porque voy a utilizar varias consolas lo primero es que aquí quiero identificar en qué segmento de red me encuentro y delante de todos ustedes confirmo que estoy en el segmento de red 192-168-220-129 para aquellos que no son de la parte técnica la dirección IP viene siendo el número de cédula de un computador en una red para que todas puedan conversar sobre protocolos que les permitan alcanzar un servidor y un sistema pero tengo del lado de Windows Server el mismo segmento de red pero con la dirección IP 192-168-220-129 por ejemplo voy a abrir aquí este explorador de Firefox en el mismo sistema y vamos a ver si me puedo conectar aquí está este es el servidor que tengo en Windows Server en el cual les mencioné tengo dos sistemas de gestión de páginas web en una coloqué una página DBWA esta página web como yo les mencioné no trae ningún mecanismo de seguridad en sí lo que quiero representar aquí es un comportamiento de arquitectura cliente-servidor donde ese sistema operativo de Windows Server aloja lo que tiene que ver mi aplicativo web vamos a suponer que este es el sistema de la empresa donde yo ingreso mis credenciales Manuel y pongo una clave y vamos perdón identifiquemos de cómo podemos detectar todo esto entonces vamos a hacer lo siguiente ya identificamos el segmento de red donde nos encontramos y a continuación voy a hacer lo siguiente voy a llamar otra ventana de estas terminales de sistemas operativos de Cali y voy a utilizar un aplicativo titulado HPIN ¿qué vamos a hacer con este caballero? miren HPIN es una herramienta de red que tiene la capacidad de enviar cientos de solicitudes o miles de solicitudes o cientos de miles de solicitudes a un servidor que tenga una clase de aplicativo ¿por qué digo aplicación? porque recuélrense que nosotros estamos hablando de la ciberseguridad en un ambiente entorno servidor cliente servidor y estamos tomando como ejemplo lo de las páginas web para esto voy a apoyarme en la herramienta HPIN y voy a hacer lo siguiente voy a llamar la herramienta vamos a ponerlo aquí HPIN 3 y vamos a utilizar la siguiente instrucción primero al 192 168 220 128 recordando que esta IP a la cual quiero mandar esta cantidad de información responde a la dirección IP del sistema web que la empresa está utilizando entonces ¿qué vamos a hacer aquí? luego de colocar la dirección IP le doy un momentito HPIN 3 128 pido disculpas me faltó aquí un argumento 128 254 192 168 220 pido disculpas 254 a los 9168 220 128 ups déjeme confirmar que estoy alcanzando efectivamente ese dispositivo sí aquí está bien entonces ¿qué está ocurriendo aquí? en este último comando que yo acabo de utilizar tengo el comando HPIN menos A 192 168 220 punto 254 al 192 168 220 128 que yo acabo de elaborar esta estructura de comandos me permite sobre la aplicación HPIN que es la que estoy utilizando mandar comunicación constante y anormal a esta página web que aloja el cliente o podemos decir el aplicativo de la empresa ¿dónde está el valor agregado de todo esto? vamos a hacer lo siguiente voy a venir aquí dentro del mismo Kali Linux voy a dirigirme a la parte que dice sniffing y spoofing y voy a llamar un aplicativo llamado Wireshark Wireshark es una aplicación que nos va a permitir rastrear y mostrar en pantalla que está ocurriendo dentro de ese servidor a nivel de solicitudes para esto simplemente voy a colocar aquí un filtro con la dirección IP del dispositivo que estoy atacando que en este caso es vamos a ponerlo aquí 192 168 220 128 ¿qué está ocurriendo aquí? ahora mismo la dirección IP 192 168 220 254 está mandando solicitudes constantes a esa página web te dirán pero ¿para qué? para cansar el servidor que aloja la página web de la aplicación hay que reconocer que hoy en día con un comando tan simple yo no voy a poder digamos afectar el comportamiento de un sistema en un ambiente cliente servidor tengo que aumentar la apuesta cabe destacar que coloqué la IP 192 168 220 .254 para ocultar la IP de mi computador porque yo estoy simulando que soy un silver delincuente entonces vamos a elevar la apuesta vamos a hacer algo aquí voy a detener este comando que yo ejecuté y vamos a ejecutar un comando que tenga más fuerza y poder para esto voy a llamar mi herramienta HPIN3 y vamos a hacer lo siguiente voy a borrar parte de estos argumentos que usted vio en pantalla voy a colocar lo siguiente y miren este comando que tengo en pantalla observen que lo estoy resaltando con el cursor miren lo que estamos haciendo aquí aquí dice HPIN3 round source menos D500 hacia la dirección IP del sistema con esto yo lo que le estoy diciendo yo quiero que desde mi computador que yo soy el silver delincuente mandar 500 paquetes en un periodo de tiempo que normalmente es por segundo que se mide hacia el computador de destino que en este caso es el servidor de la aplicación web por el puerto 80 puerto 80 normalmente es el puerto donde se programan los aplicativos del servidor para que se le presenten a los usuarios en un navegador pero el comando importante o el argumento es este que dice float al final que sucede ese comando es maligno no lo voy a ejecutar directamente ahora porque me puede detener el laboratorio completo porque el sistema lo que va a hacer es mandar 500 solicitudes en un periodo de un segundo pero las irá multiplicando o permutando permutando tanto que desde mi computador de atacante van a salir tantos requerimientos que yo mismo me voy a cansar como atacante entonces voy a utilizar un comando menos sencillo voy a utilizar un comando que se llama un momentito aquí en vez del flow vamos a ponerle fast y esta que se llama fast le voy a dar enter miren a la velocidad que está mandando todos los requerimientos y quiero irme ahora déjenme yo representar representar volver a presentar aquí la pantalla completa y quiero ahora ingresar al sistema operativo de Windows para que ustedes vean un comportamiento dentro de este sistema operativo de Windows quiero darle clic a la opción del Tax Manager y dentro del Tax Manager quiero irme a la parte de Ethernet qué está ocurriendo aquí sucede que al momento de yo activar esta comunicación entre el servidor y la máquina que está atacando observen como aquí un momentito se queda lo que es una comunicación constante entre el servidor y la máquina que está atacando yo puedo subir esto de nivel con qué objetivo que cada vez más el computador que está atacando mande tantos requerimientos que sature en primer lugar el ancho de banda que puede procesar el servidor y en segundo lugar que esta página web que representa el sistema quede detenida como tal es decir que no pueda responder más de las solicitudes que ella está capacitada para poder realizar vuelvo otra vez a mi máquina miren cómo sigue aquí mandando toda la información y en el aplicativo de Warshare observen la cantidad de solicitudes por segundo que esté enviando estos ataques si se pueden gestar de una manera más elaborada por ejemplo que yo haría en este caso número uno voy con un computador si quiero convertirme en civil delincuente que me permita la capacidad de atacar durante un periodo de tiempo prolongado y con más solicitudes por segundo al sistema que se encuentra instalado y corriendo en capacidad de una página web y utilizo también otros mecanismos que me permitan enviar las solicitudes de una manera tan aleatoria que aunque se tenga un firewall de seguridad o tecnologías como WAF se puedan esconder todas estas solicitudes y gestar de manera constante múltiples solicitudes y múltiples solicitudes a ese servidor hasta que se agote recuerde algo el civil delincuente tiene paciencia esto yo lo acabo de hacer aquí de manera rápida sencilla no me tomo ni siquiera 10 minutos imagínese que yo me ponga para una empresa detecte el sistema que tiene elabore un ataque bien bonito que normalmente uno tiene un barco para atacar uno reconoce luego uno enumera luego uno identifica ese sistema como tal conoce sus vulnerabilidades y lo atacamos y ahí aprovechamos las debilidades inherentes que tiene la arquitectura cliente servidor al nivel de la red esto es básico sencillo y con esto podemos demostrar cómo se expone una arquitectura cliente servidor voy a detener aquí este ataque que estoy gestando y ahora quiero pasar a uno de los ataques más famosos que se llama hombre en el medio o main in the meter en inglés cuál es el propósito de este tipo de ataque miren el propósito es el siguiente este ataque conocido como hombre en el medio lo que busca es el civil delincuente puede estar en el medio de la comunicación del sistema es decir son las 8 de la mañana llega una de las chicas del área de facturación levanta su página web para acceder al sistema y lo que ella no sabe que la noche anterior la red fue vulnerada y existe un civil delincuente que está conectado de manera remota y está viendo todas las conexiones que hay entre el computador de la chica y entre el servidor recuérdense que él está en el medio tenemos una arquitectura cliente servidor y eso es lo que va a ocurrir aquí ese señor o civil delincuente que está en el medio de la conexión de ambos dispositivos tiene la capacidad de lo siguiente en primer lugar la capacidad de interceptar los datos y si viaja por protocolos no seguro puede ver la autenticación es decir usuario y contraseña que se utiliza para el sistema y muchas personas me dirán pero si yo me estoy conectando a un sistema que está viajando con un certificado de seguridad sobre TLS SSL 1.2 o 1.3 ¿qué ocurre? bueno existen instrumentos o lo que yo haría pensando como civil delincuente estoy dentro de la arquitectura cliente servidor elaboro lo que se llama un envenenamiento de DNS y también levanto un proceso que se llama SSL Strip ¿qué es lo que esto hace? que aunque el usuario se vaya a conectar directamente a una página que tiene un certificado yo enmascaro o me convierto como si fuese ese sistema legítimo y yo intercepto la conexión que va SSL y le hago un forward o una redirección hacia mi computador como civil delincuente ¿qué va a ocurrir aquí? aunque la conexión venga en SSL lo que va a pasar es que la voy a convertir en un protocolo de comunicación de texto plano pero para el usuario él va a seguir pensando siempre de que me estoy comunicando a mi servidor con la aplicación financiera de manera segura pero yo estoy capturando todas esas sesiones que la paso de SSL y la convierto en HTTP que es un protocolo de comunicación inseguro y ahí puedo interceptar y recuerden también que SSL TLS viene desde el año 1997 y al día de hoy ha pasado por más de cinco evoluciones y dentro de esas evoluciones hay certificados que todavía están en un estándar incorrecto en muchas empresas no lo han actualizado no tienen podemos decir los algoritmos de cifrados modernos como llaves de curvas elípticas AS384 SHAP para la parte que tiene que ver con dejar una huella en cada una de las transacciones con 512 bits y más ahora que hay una tendencia de siempre poner certificados gratuitos y mucha gente no sabe que al momento de usted poner un certificado de seguridad el cual usted lo hizo en una plataforma gratuita usted está exponiendo algo que se llama la llave privada pero le voy a explicar eso ahora para gestar el laboratorio por razones de tiempo entonces voy a hacer lo siguiente miren me voy a mover aquí voy a cerrar un poco de estas pantallas para no confundirlos tantos a ustedes y yo tampoco perderme voy a dejar aquí mi herramienta de Wireshark yo amo Wireshark y siempre a mis estudiantes los insto a conocer esta herramienta y hacemos laboratorios en vivo voy a dejar esto aquí entonces vamos a hacer lo siguiente me voy a dirigir al panel de aplicativos me voy a mover al apartado que dice sniffing y spoofing y voy a llamar una herramienta llamada EtherCAT recuerden estimados que estas herramientas ya vienen preinstaladas en este sistema usted las puede estudiar todas porque el mismo sistema tiene una comunidad donde hay mucha gente compartiendo información y usted puede ser curioso como yo usted se puede sentar un domingo a probarla una por una y fíjense que mientras más herramientas usted conoce y más ideas usted puede gestar un ataque entonces cuando tú gestas ese ataque también puedes defenderte si tú trabajas en una infraestructura cliente servidor o si tú trabajas en cualquier superficie tecnológica entonces en este aplicativo EtherCAT le voy a decir que sí que voy a utilizar estas configuraciones por defecto y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner esto un poquitito más grande para beneficio de todos me voy a mover a este ícono que tiene esta lupita y le voy a dar click que dice scan for host recuerdan el primer slide donde yo les dije que cualquier computador o dispositivo le vamos a llamar host es por esto que usted ve en pantalla le doy click en escanear todos los dispositivos de la red voy a darle click a esta otra opción que me aparece aquí al lado perdón y me aparecen cuatro dispositivos recuerde que estoy en un ambiente cerrado para la presentación de este taller entonces vamos a hacer lo siguiente me dice aquí que puedo tener digamos comunicar o puedo elegir de estas opciones dos objetivos target 1 y target 2 yo quiero elegir el primero y les voy a decir por qué perdón vamos a ver aquí este caballero que es el 128 y este caballero que es el 1 ¿por qué? yo voy a gestar una comunicación desde el 192.168.220.1 hacia el 192.168.220.128 yo lo que voy a simular es tengo otro computador que me voy a simular que soy la chica que llegó a las 8 de la mañana quiere acceder al sistema y en la madrugada entró un silver delincuente y dejó todo preparado entonces voy a venir aquí a este panel de opciones perdón a este panel que dice main in the middle menu y le digo que voy a hacer un envenenamiento de ARP ARP es un protocolo que dentro de la red se encarga del descubrimiento y también de la relación entre una dirección IP y una macabras pero no quiero entrar en detalle voy a dar clic en esta opción activo digamos ni protocolo como tal y va a ocurrir lo que se llama un envenenamiento de ARP imagínese que el computador de la chica ella tiene total desconocimiento ella quiere acceder al sistema entrar a diario libre punto com ella tiene que pasar por dispositivos de comunicación llegar a un dispositivo que la va a hacer salir al internet para poder consultar la página de diario libre con este comando o con estas instrucciones lo que yo estoy diciendo conviértete en ese dispositivo final entonces vamos a ver qué ocurre vamos a hacerlo desde el otro computador que tengo denme un momentito que tengo otras pantallas abiertas y vamos a gestar esto a ver estoy en el computador de la chica voy a poner un nombre de usuario L Hackers Lisbeth Hackers para los que no lo saben es mi líder ella es podemos decir así la directora del programa de redes y de seguridad de Litla así que yo motivos a todos a que contacten a Lisbeth la semana que viene para que se inscriban en los cursos y en los tecnólogos de redes y de civil seguridad todo esto que yo estoy haciendo aquí lo enseñamos en la materia no enseñamos nada que no conocemos ni que no trabajamos voy a poner aquí como credenciales el nombre de uno de los hijos de Lisbeth vamos a poner aquí ok y miren lo que acaba de ocurrir voy a venir aquí a la herramienta llamada EtherCAP recuerden que la señora Lisbeth se conectó del computador y ella tiene total desconocimiento de que yo entré en la madrugada soy un silver delincuente y miren esto que interesante aquí quiero que por favor se acerque un poco a la pantalla y observe lo que yo he subrayado perdón lo que he resaltado en color azul dice desde el computador perdón hacia el computador 192-168-22080 el usuario LHackes con la contraseña Junior1989 trató de ingresar a este sistema y miren dos cosas importantes wow esto está maravilloso no tan solo me presenta nombre de usuario y contraseña sino también el token de la sesión ¿qué yo hago con esto? ¿con qué yo haría? recuérdense que hablamos que los sistemas de arquitectura cliente-servidor estos tokens es el número de cédula de la sesión yo puedo suplantar ahora esta sesión con este token y simular que es la señora Lisbeth con la contraseña Junior1989 que está ingresando al sistema ¿por qué? porque el sistema no tiene método de cómo validar que es Lisbeth que lo está haciendo entonces dirán ¿qué vamos a ganar con eso? simular que somos Lisbeth suplantación de identidad ataque número 3 he mencionado varios ataques pero creo que este es el tercero con esta suplantación de identidad entonces yo puedo hacer lo siguiente yo puedo modificar asientos contables en ese sistema despachar mercancía o modificar el valor de facturas y si yo quisiera hacerle un daño a la señora Lisbeth va a quedar un registro de que efectivamente fue Lisbeth con la contraseña Junior1989 que ejecutó esas acciones dentro del servidor claro está yo como sirve el delincuente debo devorar todo rastro de conexión aplicar lo que se llama el análisis forense donde yo mismo debo develar e identificar donde quiera que yo deje un rastro o una huella para acceder a los sistemas entonces en conclusión ¿qué vimos? que de una manera muy sencilla con instrumentos que están disponibles en el internet con un conocimiento que usted lo puede adquirir mediante las capacitaciones de Litla es fácil identificar las vulnerabilidades que tienen los sistemas en ambientes cliente servidor más hoy en día donde el universo de los desarrolladores y yo no le he hecho la culpa a ellos se desarrolla todo web todo quiere ir para la nube pero estamos desarrollando tan rápido que no podemos aplicar un marco de seguridad para proteger todo esto y ustedes dirán ¿y cómo tú protege entonces lo de la señora Lisbeth? me voy a ir un poco más hacia adelante Mutual TLS Authentication ¿qué es eso? ahora sí de verdad que enrede a todo el mundo la autenticación mutua por TLS valida un certificado de seguridad en el computador de la señora Lisbeth y un certificado de seguridad en el servidor quiere decir que entre ellos tiene que haber una negociación de un protocolo descifrado más allá de un usuario y de una contraseña y esto es un poco más difícil de poder romper la autenticación por certificado porque utiliza algoritmos robustos y por ejemplo el algoritmo RSA que tiene una longitud por defecto en la mayoría de certificados de seguridad comerciales de 2048 bits esto significa que se tomaron dos números primos para calcular un número inmenso entre el computador servidor y el computador cliente y no habrá digamos tiempo suficiente para que el civil delincuente pueda adivinar esos valores lo dije de una manera sencilla y matemática ojo con lo que dije no habrá tiempo suficiente pero como la tecnología está evolutiva y ya estamos a ley de un hit como decimos en dominicana de la computación cuántica eso se puede quedar chiquito a nivel de seguridad pero ahí le di un tips seguridad de autenticación mutua sobre TLS que es la nueva tendencia para agregar seguridad en lo que son ambientes cliente servidor tiene varias desventajas yo tendría que crear una entidad de certificación interna o apoyarme de una entidad cliente perdón comercial y eso conlleva un costo el tema de los certificados y sostener una infraestructura de esa magnitud o también yo pudiese hay que reconocer que si yo no tengo la capacidad de una comercial puedo hacerla de una manera interna emitir mis propios certificados pero debo de tener la manera de cómo custodiar las llaves privadas de cada uno de los certificados tener políticas robustas no tan solo el tema de la micro segmentación de la red tengo que irme más allá ahora tenemos que hablar del Zero Trust y sobre el Zero Trust tenemos que hablar de defensa en profundidad sobre defensa en profundidad tenemos que hablar ahora de autenticación mutua sobre TLS es decir la ciberseguridad no se detiene en los ambientes cliente servidor colega Nelson hasta aquí esta presentación y el laboratorio que tú acabas de ver te cedo la palabra no 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 señores pero aquí no hubo desperdicio no no yo creo que Manuel lo que quiso decir fue colega Nelson voy a compro esta bonita así para que me vean como Manuel yo creo que lo que Manuel quiso decir colega Nelson hasta aquí el laboratorio por asunto de tiempo pero si vean termino en tres semanas corrida y lo Manuel que era eso lo que tú querías dejar dicho así es yo sabía porque te conocemos todos sabemos verdad señores miren Manuel habló de un dato muy bueno y fue la computación cuántica eso es algo maravilloso eso es una cosa miren es quita búsquenlo estudienlo les vamos a dar un tip aprendan lo que es un QB ustedes saben lo que es un BIC y un BIC lo que es un QB así mismo un BIC pero con la Q al principio QB para que vean y para que vean lo que nos depara el futuro ustedes se imaginan ahora mismo un algo que esté descifrado vamos a ponerlo así AES 1024 para nosotros en estos momentos podemos decir es casi imposible descifrarlo cuando llegue esa tecnología a la casa eso tomará minutos segundos ¿verdad? así que le dejamos esa tarjeta tenemos un par de preguntitas bueno un par no tenemos muchas preguntitas por aquí Manuel ¿verdad? pero vamos a darle señores van a haber alguna pregunta que nos la vamos a hacer porque debieron de poner en qué contexto la hacen así Manuel lo pueda la pueda responder pero anyway ya respondimos una cuanta por acá que le estoy marcando me hizo una una persona por acá que si encuentro una vulnerabilidad en una página ¿cómo puede comunicar a la empresa o institución sin tener algún problema legal? mira excelente muy buena pregunta muy buena va a depender de la manera de cómo se presente la información si por ejemplo usted va a Litla y toma el curso de Hacker Ético con Nelson Mies y al otro con Nelson Mies y usted llega el día luna a su empresa y se puso a ver que los sistemas con los que usted trabaja efectivamente tienen vulnerabilidades yo entiendo que si usted se acerca de manera profesional al equipo de tecnología y le dice mire yo he visto que el sistema de aquí no cumple con los mejores criterios de seguridad y yo abogo como colaborador de la empresa que se haga una auditoría un paint testing para que se evalúen esos sistemas como tal y yo le aseguro que de la forma como usted lo diga la empresa se va a sentir incluso orgullosa y agradecida de que usted como colaborador no quiere que el sistema falle si el sistema no vulneran como yo hice aquí en cuestión de minutos la empresa se va a detener no produce dinero y el objetivo de una empresa es producir dinero no se pueden pagar las nóminas no se le pueden pagar a los suplidores y acreedores así que si usted detecta un problema repórtelo y que el área de tecnología y el área digamos de los decision makers accionen sobre esos problemas y lo corrijan a la medida de lo posible adelante Nelson no de hecho nosotros tuvimos casos parecidos de antártir cuando éramos estudiantes verdad que llegamos a ver en un momento un switch de lo que pudimos tener acceso con Cisco Cisco y nosotros muy decentemente lo reportamos y eso se resolvió al minuto porque porque de la manera en que lo hicimos entonces aquí pregunta un querido estudiante de todos nosotros que a veces él ha encontrado vulnerabilidad pero él no sabe cómo ejecutarla ¿qué proceso debería de ejecutarse el pregunta? bien yo les mencioné en el proceso de la presentación que en las materias por ejemplo y en las capacitaciones que damos en el ITLA por ejemplo de hacker ético existe una metodología para tú explotar lo que tú encuentras esa metodología comienza con lo más básico enumerar luego reconocer y luego seguir una cadena de procesos toda vulnerabilidad se cae dentro de una amenaza ¿qué yo debo de hacer con esa amenaza? que detecten un sistema si es una vulnerabilidad a nivel de código como tal usted puede consultar en el internet cuáles exploit existen para vulnerar ese código como tal el exploit lo que va a ser instrucciones preprogramadas que van a buscar esos vectores que tiene ese código suyo usted le encontró un problema y digamos que los va a atacar pero yo les insto a todos los que están aquí a los estudiantes de litra lo siguiente pero ¿por qué en vez de yo buscar un exploit o un código de un tercero yo no elabore el propio mío? usted puede desarrollarlo en un lenguaje de programación como Python una vulnerabilidad tan básica como por ejemplo de que la base de datos de ese sistema no está cifrando la autenticación de usuario por ejemplo algo como eso o que está utilizando una versión de PHP o de Apache que ya está vulnerada hace muchísimo tiempo hay bases de datos en línea y todo el mundo lo conoce eso donde usted puede descargar esos exploit y ejecutarlos como tal así que toda vulnerabilidad y toda amenaza normalmente cuando ya se da a conocer es porque existe también la manera de cómo explotarla pero lo más difícil a veces es la manera de cómo solucionarla porque explotarlo es lo fácil solucionar el problema puede tomar hasta meses 100% de acuerdo contigo 100% de acuerdo de esas verdad base de datos hay una muy famosa que se llama ExploitDB Power by Google ustedes buscan ExploitDB y también pueden buscar aquí mismo en Guijo que encuentran muchas cosas entonces siguiendo esa misma línea ¿cuál es lo paso a seguir para proteger nuestro sistema? ¿cuál es práctica nosotros recomendamos? Si usted tiene una superficie tecnológica cliente-servidor sin importar que la misma se encuentre en premisas es decir sus servidores están locales o están en la nube por favor todo sistema que se vaya a poner dentro de la empresa primeramente audítalo auditar significa cuáles son los protocolos de seguridad que tiene ese sistema cómo se va a autenticar a los usuarios dónde se guarda la base de datos de los usuarios qué algoritmo se utiliza para cifrar esa base de datos y que la autenticación no se guarde en base de datos en texto plano sino como hash dentro de la base de datos si es web por favor ponga certificado de seguridad de carácter comercial si usted tiene los recursos agregue autenticación de múltiples factores pero si no tienes los recursos y por lo menos el sistema cumple con ciertos criterios de seguridad tú puedes instalar en tu red o en tu solución en la nube ese aplicativo detrás de un WAF que es un web application firework qué va a ser ese mecanismo detectar procesos de conexión anormales como ustedes vieron en la presentación yo podía durar el día entero mandando conexiones a ese sistema web entonces el WAF va a detectar que hay un computador y que está generando un comportamiento anormal y puede detener el ataque o me lo puede avisar me voy más allá también hay soluciones que tienen inteligencia artificial que ellas mismas crean un patrón de comportamiento de seguridad que te dice mira yo detecto que hay un computador que está saliendo del patrón de comportamiento y tienen la capacidad incluso de detener la aplicación para qué para evitar que la misma se sature o que la puedan explotar de múltiples maneras y reconozco algo mantener una superficie tecnológica segura no es cuestión solamente de poner muchos sistemas de seguridad eso es algo que se trabaja de manera holística eso conlleva una metodología conocer la infraestructura ayudarse con consultorías estar al día un programa de parchado y de análisis vulnerabilidades robusto fallamos ahí usted no puede dejar el computador de Windows que se autorice solo usted no puede dejar que el computador vaya a internet y haga lo que quiera son tantas cosas que hay que tomar en cuenta para la ciberseguridad pero se puede lograr y más si usted viene de litra y la más básica de todas no es que la gente esté trabajando sin saber que existe la ciberseguridad en phishing ¿verdad? ese es Laboon que es todo el no profesional del área muy interesante aquí preguntan ¿cómo evitar los CDN cuando utilizamos servicios basados en web? no sé si se refiere a los CDN basados en J&P honestamente no lo sé o el content delivery network exacto content delivery network pero dice ¿cómo evitarlo cuando utilizamos servicios basados en web? es difícil eso porque hoy todo 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 lo web está basado en CDN básicamente mira Nelson hay una pregunta muy curiosa y te mencionan a ti ¿con qué herramienta o formas puedo ocultar un exploit para que el firewall o antivirus no me lo detecte? es para una práctica de hack eréticos 2 con Nelson bueno entonces quiere que yo le dé quiere que yo le dé la respuesta a su práctica pero mira te voy a dar una idea y le pido disculpa al colega al colega Nelson tú lo que quieres ocultar que el exploit se ha detectado por el firewall o por el antivirus si es por el firewall por ejemplo normalmente el firewall si es un firewall de última generación y no está bien configurado tú puedes acceder si dejar ningún registro porque la sesión puede viajar tanto por el puerto 80 como por el puerto 443 ahora bien yo haría lo siguiente creo ese exploit como si fuese un archivo normal .pdf .excel .work y con una herramienta de hash modifico el hash del archivo y le asocia un hash de un archivo de un hash de un archivo de seguridad que sea legítimo ¿para qué? para cuando el antivirus cuando haga el escaneo diga pero este archivo no tiene ningún hash sospechoso pap lo pase por alto esa es una de las ideas que se pueden hacer y no está difícil parte de la práctica es que ellos tengan que hacer ese exploit sin que lo den desde el antivirus pero antes de eso como Windows está muy emocionante yo le puse que deberían de desactivar el antivirus sin la necesidad de ellos tener acceso al computador yo a ellos de hecho hasta les mostré algunos comanditos para hacer eso pero yénense las señores aquí preguntan si aún son efectivos los ataques de OS considerando los avances de los IDS WAF y IPS sí siguen siendo efectivos y si más si se pueden gestar directamente desde la red LAN a nivel WAN es decir a nivel del internet es muy difícil ya porque existen demasiadas soluciones como la de Cloudflare soluciones WAF que pueden responder ataques de cierta magnitud pero si la persona está dentro de la red LAN lamentablemente tú tienes recursos limitados ¿qué significa esto? el servidor donde está la aplicación tiene una cantidad de memoria tiene una cantidad de fuerza de cómputo a nivel de CPU él no es infinito no va a poder aguantar y el ciberdelincuente tiene paciencia la clave para lograr cualquier cosa en la vida se llama paciencia por ejemplo en vi recientemente un documental que le compartí con mis estudiantes que se gestó un ataque de ciberseguridad para una planta de energía eléctrica en Ucrania que ellos duraron cuatro años haciendo eso cuatro años investigando viendo cómo se comporta el sistema SCADA para controlar los sensores eléctricos y un día a las 8.30 de la noche dejaron una instrucción el sistema apagó las generadoras eléctricas de Ucrania y medio país se quedó sin energía cuatro años no y bueno yo la pregunto vamos a intentar responder lo más que podamos por un asunto de tiempito y honestamente no vamos a poder responder a todas pero vamos a llegar a cómo podemos responder la más posible Manuel por aquí te preguntan que cómo saber cuál es la vulnerabilidad quieren saber cuál es la vulnerabilidad que más ha afectado República Dominicana que tú conozcas bueno yo creo que esa respuesta no está tan difícil porque no fue hace poco que fuimos atacados por Baj mira yo he visto de todo por ejemplo a nivel web muchas empresas estaban utilizando las plataformas en PHP y también con Apache desactualizadas a nivel por ejemplo de VPN estaban utilizando clientes VPN que eran vulnerados Sophos Fortinet Cisco vulnerados como tal a nivel digamos de motores de base de datos utilizando lo mismo autenticaciones en texto plano es decir que no puedo mencionar una Nelson mencionó una que recientemente se destacó y por ejemplo creo que fue el año pasado lamentablemente parte del sector gubernamental fue vulnerado debido a una vulnerabilidad que traía el manejador de páginas web de todas esas páginas y eso se da mucho fue en este año se da mucho que por ejemplo usted instala una página web o tú administras páginas con un manejador tipo CMS como Yula WordPress no se actualizan los componentes va pasando el tiempo estos componentes son vulnerados tú puedes encontrar el exploit en el internet y la página web es afectada es afectada yo entiendo que los vectores de seguridad web de República Dominicana siguen siendo estando entre los cinco primeros y los RDP Nelson todavía que hay empresas que están levantando servicios públicos por RDP por RDP así mismo no, no, no te lo voy a poner más fuerte más fácil en Shodan tú ves todo eso sí tú entras a Shodan haz una búsqueda en Shodan el cuento 389 country.do y ves solamente en República Dominicana tú ves cantidades de resultados cantidades sin certificados sin certificados ah el tema de los NBRs que la gente publica para ver las páginas web digo para ver las cámaras las cámaras cierto y las empresas hacen eso sin ningún mecanismo de seguridad es decir hay de todo y yo no digo que República Dominicana a nivel mundial hasta en Estados Unidos ¿Cómo se mitija Manuel? preguntan por acá un ataque de men en dinero excelente observe que usted observó que en el ataque de hombre en el medio en primer lugar yo me conecté a una página web que no utilizaba ningún protocolo de seguridad a nivel de comunicación es decir el famoso certificado SCR eso es lo primero dos no estaba utilizando tampoco un segundo factor de autenticación es decir solamente usuario y contraseña tercero la contraseña que estaba utilizando la persona que yo emulé era una contraseña que no cumple los caracteres mínimos de hoy en día hoy se recomienda entre 10 a 12 caracteres alfanuméricos eso es en tercer lugar cuarto yo no puedo dejar de tener ningún sistema en la red que haga duplicidad de sesiones o consultas de protocolos como ARP sin yo darme cuenta ¿Qué digo con esto? si yo instalo un CIEM un Security Information Editor Manager y detecto que hubo un computador que hizo un escaneo de ARP como yo lo hice la herramienta que yo utilicé escaneó con ARP me detecta ese comportamiento me debe de generar una alerta mira pero hubo un computador que escaneó la red así de repente aunque lo haga IP por IP tiene que detectarlo y ahí yo puedo accionar y verificar ¿Qué es esto? y de esa manera yo pudiese mitigar también cualquier sistema que usted tenga dentro de la empresa que sea crítico por favor colóquelo en una DMZ no lo deje un ambiente LAN to LAN coloque por lo menos un firewall los puertos que necesita específicamente igual de registro de todo lo que ocurre son cosas básicas que al día de hoy no la queremos aplicar nunca el ambiente LAN si el ambiente de micro segmentación y ahora yo le agrego el Zero Trust o primero verifica y validar antes de permitir ZTN ZTN todo el mundo dice la VPN es lo mejor del mundo pero aunque usted permita VPN SSL IPC nunca confíe en nada eso es ZTN ese concepto ¿verdad? de seguridad que estamos llevando en las redes sin fronteras señores tenemos muchas preguntas Manuel muy interesante todo voy a dar chance a dos preguntitas más ¿verdad? tengo una preguntita por aquí y hay una persona que nos pregunta que quisiera saber qué materia o capacitaciones tú impartes en el ITRA wow mira al igual que mis colegas y por eso me siento agradecido de que Nelson esté conmigo casi todos tenemos el mismo nivel nosotros impartimos y digo nosotros porque somos un equipo lo que tiene que ver con la parte de seguridad de redes seguridad avanzada de redes hacker ético uno y dos seguridad para aplicaciones y seguridad en la nube ah fundamentos de criptografía el ITRA es de las pocas instituciones académicas que tiene un pensum moderno que da materias a la vanguardia seguridad en la nube señores la nube tiene pilas de problemas de seguridad y en el ITRA todos los docentes damos esa materia seguridad para aplicaciones todo lo que yo hice aquí se toman estos instrumentos y se le tiran a las aplicaciones para ver qué tan seguros pueden ser entonces usted puede ir al ITRA a la página web y ahí usted va a encontrar un dossier de todas las materias y como les dije todos nosotros el 90% estamos capacitados de impartir todas esas materias y lo decimos de manera muy humilde yo creo que que se siente agradecido soy yo te recibo mira esta pregunta me encantan estos tipos de preguntas que tienen estos chicos son muy buenas de verdad que sí y esta pregunta es una de esas que no la vamos a dejar pasar por alto porque ayuda a toda esa persona que tiene duda y quiere ingresar en este mundo pero no sabe qué pasos iniciar por dónde iniciar entonces Cristina nos pregunta nos dice no conozco nada del área no tengo ningún conocimiento qué le recomendamos para iniciar en este campo ya nosotros le hemos dicho todo en pocas palabras todo el que quiere ingresar en el campo de la ciberseguridad no espere más señores el lunes llame a primera hora a partir de la 8 830 llame a LITRA y empiece a investigar cómo inician esas inscripciones el tecnólogo en seguridad es un tecnólogo completo porque no es un tecnólogo que se imparte de la base que usted sabe no es un tecnólogo que se imparte desde cero desde fundamento al computador desde la base que usted no sabe absolutamente nada partiendo de ahí para empezar a formarlo en esta área y créame transformamos vida transformamos vida hemos tenido que nunca habían encendido apagado un computador a que ya hoy son encargados de centro encargados de seguridad ingeniero o sea no tengan miedo a eso que bueno esa pregunta siempre bueno ustedes la hagan porque nosotros lo encaminamos empiecen por el LITRA que iniciamos desde lo más básico hasta lo más complejo y no por nada tenemos que darnos bombos hay que decirlo sé que hay algunos estudiantes de algunas universidades pero que no se me sienta mal o celoso pero lo que nosotros impartimos aquí usted no lo va a ver en la universidad no lo va a ver en la universidad no se me sienta mal ni celoso pero es una verdad es una realidad entonces vamos a seguir con alguna preguntita más que tenemos chance me dieron chance para un par de preguntitas preguntan dónde pueden encontrar las reuniones señores todas las grabaciones están en el YouTube oficial con el YouTube ahora mismo y traerle y la va a ver la cara de Manuel así muy feliz y contento inmediatamente porque es la última que se está transmitiendo ahí van a estar todas las charlas del Networking Week muchas personas no han escrito que no pudieron asistir pero han visto la grabación y le ha parecido muy de verdad interesante así que vayan a YouTube suscríbanse a ese YouTube de Litla que es muy bueno entonces tengo una persona aquí me hace dos preguntas y dice ya que existen software ya que existen equipos que gestionan la denegación de servicio él pregunta si le puede pedir a su proveedor de servicio que le genere un reporte de los DOS dirigido hacia él hacia su empresa él pregunta si eso es posible mira va a depender si tu proveedor ha instalado una infraestructura que le permita conocer esas clases de comportamiento aquí hay dos proveedores y no voy a decir el nombre que si tienen esas capacidades porque ellos van a evaluar el nivel de consultas por direccionamiento público que se hace a tu bloque de direcciones IP no es que ellos te estén inceptando inceptando el tráfico es decir no es que ellos están como men indemnidos sino que ellos están midiendo que hay un nivel de comportamiento de ancho de banda de picos de ancho de banda y en horas fuera de lo normal ellos te pueden hacer un análisis de tráfico y decirte mira están llegando 700 solicitudes por segundo de direcciones IP públicas que vienen gestándose desde Europa ese dato si ellos te lo pueden dar ahora los proveedores hoy en día tienen soluciones que se llaman ciberseguridad como servicio que desde las redes del proveedor ellos te pueden mitigar esos ataques de DOS porque ellos prácticamente te colocan un firewall en sus premisas y lo que te llega a ti es un internet limpio vamos a poner un firewall virtual que se conecta desde sus data centers a tu servicio de internet y lo que te va a llegar a ti es un internet limpio como tal y ese firewall se encarga de detener esos ataques de denegación de servicios o cualquier tipo de malware que pueda ser detectado mediante esa solución de firewall así que la respuesta es sí pero no todos los proveedores tienen esa capacidad porque eso cuesta dinero imagínense que ellos se pongan a evaluar a todos los clientes se les va a agatar el almacenamiento a nivel del OX y también eso conlleva un término un tema delicado porque el proveedor solamente debe de ser un canal de comunicación para yo llegar a direccionamiento público IPV4 o IPVC él no tiene que estar viendo nada de mí como tal adelante con excepción de Cuba China entre un otro lugar ¿verdad? que para mí el caso más más interesante señores por lo único que yo desearía ir a China es para estudiar ese gran firewall chino yo quiero ver esa infraestructura o sea a mí no me interesa ese turismo China me interesa ver eso eso es lo que a mí me interesa de esa cultura china es claro a Japón sí porque nosotros como el área de informática nos gusta el manga el anime y todo eso y somos fanáticos de esa cultura pero China tiene ese gran firewall que bloquea todo ahora para que ustedes sepan aquí hay dos proveedores en el país que si usted se pone a estar descargando contenido silícito con copyright dígase que usted se ponga a descargar el torrent de la película de Doctor Strange el proveedor de servicio le va a mandar a usted una notificación aquí en este país tenemos dos y esos son los mismos que tienen la capacidad de hacer lo que Manuel ¿verdad? ya le acaba de informar hay alguien que pregunta que cómo puede encontrar la IP pública de un host desde la red si se refiere a la IP pública de una máquina específica la que tú tengas simplemente debe de entrar a la página IP Chicken o What is my IP address y te la va a dar si es a tu máquina ¿verdad? a una máquina específica si es una máquina remota ahí ya es un poquito más complejo porque deberíamos de enviarle algún tipo de exploit para que lo haga por nosotros y nos mande esa información bueno la persona que preguntó dice que le sigue llamando más la atención Manuel de ciberseguridad y eso que nada más existió la Networking Week cuando asista a nuestra semana de la ciberseguridad creo que esa misma semana va a quedar inscrita creo que sí definitivamente déjame ver aquí preguntan ¿cómo puedo detectar en mi servidor de archivo quién o cómo se borran algunas carpetas? y con esta verdad pregunta cerramos el telón perdón repíteme esa por favor Nelson ¿cómo puedo detectar en mi servidor de archivo quién borró algún archivo o cómo borraron algunas carpetas? mira eso es una pregunta muy buena vamos a poner este escenario hay un servidor centralizado que es el famoso File Server en la infraestructura es decir tiene múltiples carpetas compartidas ahí todo el mundo consulta información de Excel de Word de actividades de la empresa y así por el estilo eso está compartido en la red cayó un malware no voy a decir por dónde vino simplemente cayó cifró todas las tarjetas digo todas las carpetas un ransomware ¿qué hacemos en ese servidor? uno Windows Server en sí mismo tiene la capacidad de generar eventos de seguridad de todo lo que ocurre pero vamos a poner que no que no el event viewer no estaba guardando la información o la borraron porque fue un ataque bien elaborado tengo que irme más hacia atrás más hacia atrás significa ver todos los eventos de red que ocurrieron a nivel de mi farm hacer un análisis forense de todos los dispositivos que están conectados y se conectaron al servidor y aunque tú no me lo creas ese servidor como tal aunque le hayan borrado lo que tiene que ver con la parte de los logs existen lo que se llaman rastros forenses a nivel volátiles a nivel de la memoria y también rastros forenses a nivel de binarios ¿qué hacemos aquí? le hacemos una cadena de custodia a ese servidor clonamos cada uno de sus discos de manera íntegra sin apagarlo y sin o reiniciarlo como tal para ver la historia del sistema operativo la historia del hardware como tal y es muy probable que aquí encontremos algún hash de un movimiento anormal antes de que ocurriera el evento y ahí podemos detectar quién lo hizo cuándo lo hizo desde cuál IP lo hicieron perdón y así por el estilo es decir que si no hay muchas formas habría que hacer un análisis forense robusto peinando la infraestructura completa custodiando cada uno de los componentes microinformáticos y eso puede tomar tiempo porque es uno por uno que hay que analizarlos y la el análisis forense conlleva tiempo como tal entonces la respuesta es que si se puede pero toma tiempo con un análisis forense bueno y en el ITLA damos el tecnólogo para aquellos que están interesados exactamente señores aquí nosotros tenemos de todo ¿eh? ¿quieren aprender a hacer videojuegos? vengan para acá ¿quieren aprender realidad aumentada? vengan para acá seguridad forense vengan ¿verdad? para esa gente de las otras universidades Manuel tenemos que darte la granja de verdad y no solamente a ti muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros a lo largo de todo este evento desde desde el lunes iniciamos con IPVC y redistribución de protocolo luego le dimos con Windows Server tuvimos ahí a a Van der Hoorst dándole el list a Windows Server luego vino Giancarlo y dijo Windows Server no es lo único y le dio Linux a ustedes señores por donde no se diga Linux a un nivel fuerte porque wow a un nivel bueno a un nivel Dios exactamente a un nivel Dios yo creo que se convirtió en mi gato de Goku y de Goku ahí pero eso no fue todo todo lo que estaba acostumbrado a tirar show villain confité ¿verdad? eso quedó atrás ayer el ángel nos quitó de nuestra cabeza que eso no es lo único y nos dijo quítense quítate tú para poner yo ¿verdad? y vino parte de la programación en redes señores muy bueno y para cerrar con broche de oro estamos entonces aplicando lunes, martes, miércoles y jueves con Cyber Security y Manuel gracias esto ha sido una excelente semana les exhorto y les invito a que nos sigan en todas las redes para que lo sepan siempre se publican muchas cosas ahí muy interesante vienen más señores vienen más proyectos vienen más eventos más webinars siempre estamos tratando de traerle cosas para todos ustedes porque en el ITRA no debemos a ustedes ustedes lo saben así que muchas gracias por haber participado en este taller y nos vemos en un en un próximo evento no se lo pierdan buenas noches a todos gracias Nelson nos vemos en una próxima ocasión y ha sido un honor para mí bye bye a todos gracias Gracias. 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 Gracias.